Orlegui Sports and Entertainment llegó a un acuerdo con TV Azteca para adquirir al Atlas Football Club, con lo que asumirá control total del equipo, enfocándose en la administración y operación, además de la estrategia comercial y deportiva. Esta transición se dio a conocer de manera oficial en el marco de la Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, cumpliendo plenamente con todas las obligaciones regulatorias y corporativas aplicables. El nuevo dueño señaló que esta adquisición conlleva el diseño de un plan de negocios a la medida, tomando en cuenta las necesidades y fortalezas del Atlas Football Club, con objetivos ambiciosos pero realistas que lo consoliden en una posición estable de cociente y lo convierten en una institución protagonista de la Liga MX. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.